Otra vez ya de regreso y aquí me encuentro de nuevo Las cosas mucho han cambiado más según por lo que veo No anda el rollo chavalos hay que cargar bien los fierros Bien, bien los R-15 y Aceitel, muy bien los cuernos Me llevaron a la cárcel, muere el año 2007 Por traer armas militares y por dar muchos billetes Me hace falta mucha gente pero hay dos que extraño mucho Mi tío Alfredo está encerrado por Moreno, estoy de luto Mi respeto pa' los viejos, yo no me hallaba presencia Aún hubo guerra entre ellos de los dos, yo soy pariente Como vida solo hay una y ocasiones hay muy pocas Hay que vivir al momento, no sabes cuándo te toca Un cuerno colgado al hombro y fajada, una pistola Un zancudas que me cuida en el parque de las lomas Esta punta, mi plebada, todos andan bien al tiro Me dicen chapito lomas y en las dunas soy nacido Esta con la de las lomas y en las dunas officials Más hablas con такой Como vida solo hay un bus